Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de poderles compartir este video en colaboración con mi amiguito Dimo Neos. En mi cajita de descripción estará el link de mi amiguito, o si no, lo puedes buscar como Dimo Neos. Yo sé que ya muchos lo conocen, pero pues si todavía no lo conoces, te invito a que pases a su canal, que él te estará compartiendo un diseño hermoso, ya que él pues trabaja, como muchos ya saben, súper bonito. Aparte es muy constante en el canal, y pues hace unos diseños hermosos, utiliza mucho el 3D. Así que por eso en este video vamos a ver un poquito de 3D no perfecto, a lo mejor, pero pues fue mi intento para poderlo realizar en esta ocasión. Espero les guste. Y bueno, ya se me adelantó un poquito el video. Aquí vamos a estar aplicando acrílico blanco en esta uñita. Este acrílico blanco es muy pastosito, muy suavecito, parece una masita, de lo fácil que está de aplicar. Aquí te mostré pues la marca, creo que se llama Adoro. Yo en eBay lo compré. También en la cajita de descripción estaré el link de este acrílico, ya que me han preguntado mucho por este acrílico. En mi cajita de descripción te lo estaré dejando. Y bueno, ya para finalizar esta uñita, apliqué esta última perlita en punta y barremos hacia área de cutícula completamente todo el acrílico. En esta uñita del dedo meñique también lo vamos a estar aplicando y utilizando este acrílico blanco. Cuidadosamente lo estaremos aplicando para no tocar piel en esta parte de la uña, en área de cutícula. Ya que se me haya secado el acrílico, continúo la aplicación de esta siguiente perlita y de la misma manera lo estaré barriendo hacia la punta. Y así continúo aplicando las perlitas por toda la uña. Espero que seque muy bien cada perla aplicada para seguir aplicando las siguientes perlitas. Aquí vamos a aplicar esta última perlita nuevamente para dejar la uña completamente uniforme. Vamos a realizar una rápida mezcla utilizando primero acrílico cristal y después vamos a tomar pigmento azulito, un azul bajito. Y para realizar el acrílico o la mezcla más azul fuerte voy a estar aplicando pigmento negro. También puedes estar utilizando pigmento, mica o acrílico que tú tengas en casa. Y así es como queda, un tono azul más fuerte. Es una mezcla muy brillosita, me gustó muchísimo. Y la vamos a estar aplicando en el dedo del medio, cuidadosamente, ya que es un color muy subido, muy intenso. Así que donde toquemos va a manchar este color, así que lo estaré aplicando cuidadosamente sobre toda la uña. Como puedes ver es un color muy cubridor. Me gustó muchísimo cómo quedó el tono. Así que si tú tienes un acrílico azul bajito, lo puedes hacer oscuro, obviamente con acrílico o pigmento que tú tengas negro. Como dice el dicho, hay que trabajar con lo que tengamos en casa. Yo en realidad pues este color no lo tenía, solamente el azulito que ustedes miraron como un azul eléctrico así. Y pues yo quería en esta ocasión un tono más subidito, más oscurito. Y pues ya para finalizar esta uña, apliqué esta última perlita en área de cutícula y barreré completamente hacia la punta. En esta uñita del dedo anular voy a estar aplicando también este mismo acrílico. Ya después voy a estar encapsulando solamente estas dos uñitas donde aplicamos este tono azul. Las uñitas blancas pues así van a quedar. Y con solo dos perlitas de acrílico cristal voy a estar encapsulando este acrílico azul. Es un tono azul rey, se me olvidó el nombre. Bueno, yo así lo conozco como azul rey. Ya que se hayan secado muy bien estas uñitas voy a estar limando y puliendo todas mis uñas. Aquí vamos a aplicar gel UV en todas, todas las uñas. Y llevamos a curar a lámpara. Ahora con esta pulidora manual vamos a estar retirando solamente el brillo completamente y uniformemente de todas las uñas para hacerlas completamente mate. Si no te gusta la técnica rusa, esta es muy buena opción porque es muy fácil de hacer y aparte pues el gel UV casi todas lo tenemos en casa. Y estos son los materiales que vamos a estar utilizando para hacer la florecita en 3D. Yo les voy a ser muy sincera, a mí todavía me falta muchísimo. Pues como quien dice, lo estoy aprendiendo a hacer el 3D. No tengo ni práctica, yo casi no lo practico como muchos ya saben. Pero en este video lo quise hacer ya que como les comento, mi amiguito Dimoneos tiene mucho 3D en su canal. Así que pues hice mi mejor esfuerzo para hacer esta florecita. Yo no te voy a dar clases de cómo realizar la flor porque como puedes ver está muy imperfecta, me falta muchísimo. Yo pienso que del 1 al 10, un 6 me doy o un 5 la verdad. Pero lo que te puedo decir antes, si todavía no practicas el 3D, que comiences aplicando perlitas súper, súper chiquitas. Que tú vas a pensar, pero con estas perlas no se pueden hacer nada. Yo era lo que me falló, la hice 4 veces y la retiré y la retiraba y la retiraba porque me quedaban muy grandes los pétalos. Y eso fue que ya después tomé perlitas súper chiquititas que con el pincel apenas se levantaban. Así comencé pues a hacerlas. Y así fue como quedaron. Y otra de las cosas que matices el acrílico blanco con cualquier color porque así no se miran tanta la imperfección de las uñitas matizando el color blanco. Porque con el acrílico blanco, pues se mira más la imperfección en la flor. Y otra de las cosas que utilices el acrílico blanco o el acrílico negro para empezar a hacer el 3D son los tonos que más se prestan para realizar pues el 3D. Son las únicas cositas que te puedo yo compartir pues acorde a la experiencia que tuve con el 3D que comiences con eso. Ya después de haber hecho esta florecita me gustó y quiero pues empezarlo a practicar. Más, pero esos son los tips que te puedo dar al momento pues de que empiezas a practicarlo. Y bueno, aquí vamos a estar matizando un poquito las florecitas o más bien los pétalos con acrílico doradito. Para hacer algo como vintage así, algo pues un look vintage a la florecita. También voy a estarla decorando con algunos balines. Los vamos a estar adheriendo y pegando con este gel de construcción de Mia Secret. Me salió buenísimo este gel, me gustó muchísimo. Aparte no huele ni fuerte, ay no sé, me encantó, estoy fascinada la verdad con este gel. Aquí voy a estar dando un toque de brillo con este cristal a la flor. Y así es como queda. En esta uñita vamos a estar aplicando Swarovskis para que le haga juego a la florecita. que estuvimos aplicando y decorando también. Y también voy a estar haciendo unas aplicaciones de balines doraditos. Y así es como queda el decorado de esta uña. Ya después voy a estar aplicando activador de resina para que seque más rápido la resina y le dé un toque y brillo extra a los Swarovskis. Y así es como termina pues el decorado de este diseño. Aquí me estoy aplicando vitaminas a mi cutícula con este aceitito de, pues de cutícula. Y así es como queda terminado este diseño. Algo muy vintage. Algo, un diseño con tonos muy sobrios, muy elegantes. Si no te gustan los balines, pues así doraditos como lo estuve aplicando al diseño. Puedes estar utilizando balines plateaditos que también van acorde al tono azul rey y al blanco. Como a ti te guste. Muchísimas gracias Diboneos por esta bonita invitación que me estuviste haciendo. Y muchísimas gracias a todos. Los quiero muchísimo. Y les prometo que voy a estar pues practicando más el 3D para traerle diseños más con 3D. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Bye.